Bien amigo, hoy estaremos presentando un tema muy interesante, ya que estaremos conociendo cuáles países tienen aviones apocalípticos o aviones del juicio final. Estaremos conociendo bajo cuáles condiciones son usados, su alta gama de defensa, resistencia a los ataques, tamaño, precio y porque son conocido como los aviones más seguros del planeta. Pero antes de continuar, apóyanos con un me gusta y pincha la campana de las notificaciones para que no te pierdas de nuestros próximos videos. Los aviones del juicio final son conocidos como los aviones más seguros del planeta. Por consiguiente, estos aviones solo lo poseen potencias mundiales como los Estados Unidos, la Federación Rusa, China e Israel. Estos aviones apocalípticos también son conocidos como puesto de mando aerotransportado, ya que son única y exclusivamente diseñado para librar guerras desde el cielo y como un centro de mando y control para los presidentes, secretarios y altos funcionarios militares de los países que los poseen. Estos aviones apocalípticos están blindados y equipados con un sistema redundante que le permiten garantizar la supervivencia y la continuidad en casos catastróficos, como los impactos de misiles y las condiciones climáticas extremas. Su instrumento de vuelo es analógico tradicional. Por lo tanto, esto le permite navegar y evitar los ciberataques y cualquier esfuerzo intencional de alterar la misión de la nave. Su sistema de ataques es lo que realmente lo convierte en un avión apocalíptico o del juicio final, ya que es capaz de transportar de forma seguras bombas nucleares a cualquier parte del mundo y controlar remotamente misiles balísticos intercontinentales Minuteman, utilizando el sistema de control de lanzamiento aerotransportado. Como resultado, estos aviones causarán un caos total a cualquier lugar del mundo donde dirijan sus ataques. Finalmente, el Boeing E-4B es una versión militarizada del Boeing 747-200 de los Estados Unidos. Este avión cuatrimotor es capaz de mover 800.000 libras y durar un estimado de 35 horas en el aire sin repostar. Puede que esta máquina voladora sea una de las naves más caras del planeta, ya que posee un precio estimado de 223 millones de dólares. Su interior está dividido en seis áreas funcionales. Área de trabajo de mando, sala de conferencias, sala de reuniones, área de trabajo de operación y un área de descanso disponible para 111 personas. Aunque técnicamente, estos aviones no son un secreto rara vez se mencionan, ya que cuando esto sucede, es cuando un país tiene pensado hacer una amenaza nuclear para otra nación o para una salida rápida de los altos mando de una zona en peligro. Actualmente, en Estados Unidos cuentan con el Boeing E-4B, el E-6 Mercury y el Hércules Lockheed C-130, diseñado para durar una semana completa en el aire. Rusia posee el Liuxin 1180, el Liuxin 1182 y Liuxin LL 96300. Israel cuenta con el llamado a la sesión y China cuenta con el bombardero furtivo H-20, mismo que está diseñado para lanzar bombas nucleares y alcanzar la invisibilidad. Por el momento se estima que ningún otro país cuenta con aviones apocalípticos. Sin embargo, no es de extrañar que otras potencias lo posean y lo mantengan a oculta. Algo muy curioso es que, a diferencia de otras potencias mundiales, el presidente chino se transporta en un avión comercial conocido como Boeing 7C-47-400 y B-24-47. Sin embargo, se sabe muy poco de las características de este avión, puesto que sus fuerzas armadas mantienen todo bajo llaves.